De esta forma obviamente muy contentos porque hemos logrado esa modificación que tanto buscábamos. La idea ahora es llevar esa voz del docente que hoy no es puesta sobre la mesa de discusión en las paritarias y poder representar a nuestros afiliados y a todos los docentes que hoy no se sienten representados. Estamos satisfechos, pero bueno, obviamente con todas las preocupaciones que tenemos, un cierre de año complicado, con un cambio de gobierno nacional que ha complicado más la situación económica. Así que bueno, hoy vamos a pedir una reunión urgente para ver si podemos empezar a trabajar con la cuestión salarial. ¿Cómo va a ser ahora el tratamiento de la cuestión salarial? ¿Los sindicatos tienen que trabajar juntos? ¿O esto es algo de que se va a dialogar puntualmente en la mesa de diálogo por paritarias? Bueno, eso va a ser una cuestión de organización después con el resto de los sindicatos. La idea es que cada uno obviamente va a llevar sus pedidos, sus solicitudes. La idea de esto es de que se planteen todas las cosas que no estaban planteadas al día de hoy. Después la metodología de trabajo la iremos resolviendo sobre la marcha. Todavía obviamente falta la reglamentación de los artículos que se han modificado y de ver cómo se va a convocar o qué criterios se va a usar para ver qué cantidades de representantes por gremio van a estar en la mesa salarial. ¿Cómo viene siendo el estado de la obra social del sector docente? Con este panorama de incertidumbre a nivel nacional de que muchas situaciones, mismo hasta operaciones programadas, no se están dando. Bueno, sí, es una de las cuestiones que nosotros queremos plantear también. A ver, la paritaria no es solo salario, la paritaria son condiciones laborales, es tratar de hablar de alquileres y obviamente de la atención médica del empleado público y del docente en particular. Hoy la verdad que venimos sufriendo terribles destratos de parte de la obra social. La gente tiene que hacer colas de más de dos horas para autorizar una receta, para ir a retirar la medicación en una de las solas farmacias convenidas, porque el resto tiene cortado el servicio por falta de pago. La verdad que la situación de la OCEF es crítica. Algunos le echan la culpa a la cuestión de la salud pública. Yo creo que nosotros pagamos la obra social todos los meses y tenemos el derecho de poder elegir dónde atendernos y dónde comprar la medicación. Ahora, el directorio de la obra social tiene la obligación de transferir nuestros aportes a los pagos, a los proveedores y que los servicios no se corten. Bueno, hoy no es así. Cerrando con una buena noticia, desde AMET están haciendo la entrega de la caja navideña a todos sus afiliados. Sí, nosotros hemos iniciado a fines de noviembre la entrega y ya con el inicio del receso invernal que empezó este 11 de diciembre, hemos entregado casi el 100% de las canastas en toda la provincia y la verdad que muy contentos de poder ayudar al docente en ese sentido, porque hoy en día obviamente la canasta se ha disparado a la estratosfera con los precios y bueno, la verdad que nosotros hemos tratado de hacer un gran esfuerzo y poder ayudarlos a llevar un elemento navideño a la mesa.